Angélica, muchas gracias. Y en sala de medios del Senado de la República está Jorge Pulido. Jorge, ¿con quién se encuentra? Me encuentro hasta ahora con el senador del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, quien nos hace el balance de lo que ha sido esta primera etapa de la legislatura. Señor Serpa, ¿el balance que se tiene en este momento por parte del Partido Liberal? Esta primera etapa de la última legislatura del cuatrenio se caracterizó especialmente porque se tuvo una gran dedicación por los asuntos de paz. La paz fue el punto principal alrededor de desarrollar los acuerdos que se lograron entre el gobierno del presidente Santos y la FARC en la Habana. Se trajeron a consideración del Congreso varias leyes estatutarias, modificaciones constitucionales y, repito, casi que copó el tema de la paz la agenda. Fue una actividad bastante intensa en donde hubo muchísimos debates. El liberalismo, como ha estado en defensa de la paz, como apoya la paz, estuvo al frente de todas estas deliberaciones. Y el balance es bueno, no puedo decir que totalmente satisfactorio, porque no todas las cosas se aprobaron. Por ejemplo, no se aprobó la reforma política. Finalmente está en un limbo la aprobación de la creación de las 16 curules de las jurisdicciones especiales para las víctimas. Pero se trabajó, se debatió intensamente, se trajeron iniciativas y, claro, al lado de ello, otros proyectos y otros procesos legislativos también de gran importancia. Este es el balance que hace de la primera etapa de la legislatura del Senado. Vuelvo con ustedes. Gracias. Gracias.